Venus Media, tu radio. Estamos haciendo entrega de la meta que nos pusimos, que era entregar 60.000 platos de sopa y bueno, gracias a nuestros consumidores llegamos a la meta, porque les recuerdo que la mecánica era que por cada sopa que las personas compraban en cualquier punto de venta del país, Nori va a estar donando otra al Banco de Alimentos y bueno, hoy estamos haciendo entrega de esta donación y aparte de lo que es esta entrega de sopas que van a llegar a más de 56 instituciones a las que asiste el Banco de Alimentos, también durante el mes de julio estuvimos saliendo las noches más frías a entregar platos de sopa a todas las personas que encontramos en situación de calle, así que muchísimas gracias también a todas las personas que nos escribieron en las redes sociales a comentarnos donde encontraban personas en situación de calle para que nosotros podamos ir a asistirlos durante las noches a entregarles abrigo y platos de sopa con la organización Noches Solidarias. Nos damos cuenta que esta campaña en sí tuvo un objetivo social muy importante, entonces ahí surge de nuevo la duda, ¿el año que viene estarían planeando nuevamente este tipo de campañas o de repente con un porcentaje más alto de gente beneficiada? Claro, la idea es cada año poder llegar a más personas, poder asistir a más personas, este año fuimos también a Concepción durante el mes de julio, así que el año que viene la idea es poder ir a más lugares del interior porque sabemos que la necesidad hay en todas partes, no solamente en Asunción y en Gran Asunción, sino que es a total nacional, así que la idea es poder llegar a más ciudades del interior. Por último, Sele, redes sociales de Norparaguay, como para que la gente pueda ingresar también y enterarse más o menos en qué ustedes estuvieron trabajando todo este tiempo. Bueno, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook estamos como Norparaguay y en Instagram como Norpi, así que se van a poder seguir enterando de todas las campañas que vamos a seguir teniendo durante el año y por sobre todo a seguir teniendo ideas para cocinar rico con Nor. Y ser partícipes también, ¿verdad? Así mismo, así mismo, bueno, les invitamos. Muchísimas felicitaciones, Sele, gran trabajo. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Así que nosotros volvemos a estudios con más música.